No me cierres todavía, pero esto es lo que va a pasar. Mira, yo me voy a ir detrás de la puerta. Aquí. ¿Vale? Me pongo detrás de la puerta. Cuando abra la puerta, ¿vale? Voy a caminar hacia ti. Así. Tú tendrás los ojos cerrados, ¿eh? Acuérdate. Caminar hacia ti, ahí. Y cuando notes que te toco el pelo, por ejemplo, abres los ojos y me miras. ¿Vale? ¿Preparada? Vale, pues cierras los ojos. Eso es. Me voy detrás. Mira. ¿Qué voy? No, no, no. ¡No! ¡Chau! ¡Chau! ¡No! 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 ¡Suscríbete!